Hola amigos, hoy estamos aquí con una Mazda CX-9 Le vamos a cambiar unos filtros, este video lo voy a hacer por dos razones Una, porque el señor que me la quería arreglar, quería cobrarme 90 dólares por lo que voy a hacer ahorita 90 dólares, yo entiendo que un amigo mío hace mucho me dijo, señor los mecánicos tienen que comer Si, yo entiendo que tienen que comer, pero tampoco se trata de abusar Hay muchos videos en inglés, estoy buscando y ninguno hay en español, ninguno Entonces por eso me atrevo a hacer este video en español, es una Mazda 2013, el modelo CX-9 Y van a ver lo fácil que es y por lo que me quería cobrar Lo primero es abrir el área de la guantera Aquí tenemos dos pestañitas Estas pestañas hay que hacerlas para acá La quitamos, acá vamos a encontrar otra cajita Vean, vean, esto Vamos a quitarla de aquí De aquí se zafa Y tenemos acceso a donde está el filtro Vamos a sacarlo Vean como está Está un poco pues sucio Nunca lo habían cambiado Vamos a dejarlo ahí, ahorita lo levantamos Y vamos a poner Un filtro nuevo Filtro de aire Para la cabina Entonces Procedemos simplemente A reemplazarlo Ahí se mete Ahí está Volvemos a colocar La tapita esta Y otro no Volvemos a poner Esta otra tapa Eso fue todo Por esto Por esto Era por lo que nos querían cobrar 90 dólares Ahí El filtro costó 15 dólares Y nos ahorramos ¿Qué les gusta? 75 dólares Así de fácil Eso sin contar los impuestos Espero que les sirva el video Este fue para una Mazda CX9 Del año 2013 Y gracias por su apoyo Al radio 90 Mis cassettes Canal de apoyo Sigan suscribiéndose allá Y sigan en este video también En este canal Gracias